El Profesor Bangor Se lo lleva para atrás Ahí está manejando a Morán Pero Morán lo toma del brazo en un vaivén Pasa por arriba Sí señor Ahí está Brian por atrás Con todo un vuelo increíble invertido La entrada nomás de Liberty Boy Domina el colectivero Lento, lento como el colectivo de Morán Es la cuenta de Bangor Una vuelta increíble nunca vista Se lo llevaba con todo Y palanca el cuello, toma de cabeza Sí señor Qué velocidad, qué golpe, qué vigor Que entrega la de Delivery Se lo llevaba Morán a la soga Lo levanta con todo y castiga Recio Apareció el colectivero Ponen apuros a Delivery Observen Estallan las uñas de Delivery Boy Pisa la mano y ahora toma la pierna Las peores toman Los que hace daño Los que castiga Le rompe la rodilla No Morán Luche, luche en vez de hacer eso Este es el despreciable Morán El que en día de lluvia Pasa por el colectivo Al lado del cordón Y moja toda la pobre gente Mete la palanca al piso Mete primera Va a meter segunda Va a meter segunda Está metiendo tercera Increíble Lo está trabando Sí Osvaldo Lo traba para atrás Ahí está Castigando con todo La pierna y el codo De Delivery Boy Sentido Ahí castiga A la espalda Lo toma del cuerpo Y está manejando la lucha Morán Se lo lleva otra vez Pero rápidamente Sí Delivery Boy Nos cae dos veces En la misma trampa Es para el estadio Lerona para Morán Va a tener un dominio Claro contundente Delivery Boy Vuelo terrible Está en centro Delivery Boy Sí vamos Vamos que hay puesta Vamos Cuente Bangor Uno Cuente Bangor Puente 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 De ninguna manera Se puede concebir No se puede concebir El arbitraje De este señor Ahí está Toma después Llora Lo lleva en candado Ahí está Morán Demostrando que Él también hace cosas No, no, no No Morán No Morán Una tijera en la soga Está tocando soga Está tocando soga Bangor Sáquelo por favor Busca una llave De estrangulación Morán Fuera Fuera Vaya donde debe ir Ahí está tomando carrera Delivery Va entre la segunda Y la tercera Que salto increíble Una maniobra espectacular De Delivery Necesita Brian Sánchez La victoria Para permanecer Cerquita de la punta Patada voladora Desde el Tura Ahí vemos aplaudiendo A Benítez Se acerca a la india ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se deje seducir No caiga en la trampa No caiga en la trampa Delivery No caiga Cuidado ¿Qué hace? Le pide un beso ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por favor Está contando abajo Le está haciendo perder el tiempo Le están haciendo perder el tiempo No señor Castigando con todo El muchachito cayó en la trampa De la india ladina Y ahora entra el indio Sotreta y traidor Todos contra Delivery ¿Qué pasa abajo? No señor Esta lucha era de Morán Esta lucha era de Morán Lo están castigando ¿Qué pasa? Lo tienen con todo Le toma el cuello Le toma el cuello Bota Clara Y castiga al indio No le pueden abrir la moto Le están sacando la pizza No señor No señor No señor Benítez que quiere defender la pizza No, no, no Los colectiveros ladrones Se llevan eso Y no, no, no Inaudito Inaudito Le están sacando el pan Y el trabajo a Delivery Boy Y ahora el indio Sotreta ¡Métase Fulgencio! Viene y va Es un escándalo Mis amigos El centro del ring Fulgencio Mejía Que quiere hacer justicia Entra con todo En una tijera invertida Ahí está Con esa penaza Se lo lleva Otra tijera más Y pone en su lugar al indio Vamos el gaucho justiciero Vamos la Argentina Vamos a atar Sin embargo El gigante indio de Alabama Castiga el gaucho Están peleando los padrinos Los luchadores Los luchadores lesionados ¿Qué hace Morán? ¿Dónde está Morán? ¿A dónde está Morán? Dicen que tiene un florero en la mano Cuídese Ahí lo lleva Lo saca el gaucho al indio Lo saca el gaucho Y castiga ahora Patada Toma la cabeza Ahí está delivery boy Dos de rojo arriba ¡No! Cuidado no Cuidado gaucho No, 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 no Por la espalda Reventó el florero Lanzado por Morán En la espalda del gaucho Médico Médico Rápido para el gaucho Perdón Lo castiga arriba Ahí está A merced De dos malvados Ahí está Brian Sánchez Que lo llevan contra la soga Doble japonesa Está en el piso Vamos, vamos La cuenta Uno, dos, tres Contó rápido Se apuró Van Gogh Ganó Morán Ganó Morán